La campeona entero Diez segundos Cinco segundos Cuatro, tres, dos, uno, tiempo Inventamos a John Diez segundos Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo Yon Continuamos con Kreder Estas son las selectivas popping Uno versus uno Primero festival de danzas urbanas diestra Diez segundos Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo Continuamos con Marlon